Parte de los protagonistas y las protagonistas que van a debutar la próxima semana en lo que va a ser esta Liga Argentina de Volei Femenino. Vamos a hacer la presentación. Ellos están aquí en nuestro estudio, en otro de los sets, justamente para poder respetar el distanciamiento social. De hecho, ellos están con Baro Hijo y ellas también están con Baro Hijo. Por una cuestión lógica, están a punto de entrar en competencia, así que hay que cuidar absolutamente todos los detalles. Así que, bueno, los vamos a presentar a su entrenador, a Matías Montalván, a la capitana, a Ángeles Ligorria, ya la pueden ver a la derecha. Y también nos acompañan la opuesta, Micaela Fabiani y Agustina Luengas, quien es armadora. Así que, bueno, el saludo para ellos cuatro. Y, bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Vamos a arrancar por la capitana, con Ángeles, para preguntarle, bueno, ¿cómo están viviendo este momento? Y lo que decimos en la presentación. Si me dicen que no están ansiosas, no les creo nada, absolutamente nada. Así que, bueno, Ángeles, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, estamos muy, muy ansiosas. Nosotras participamos de la segunda burbuja y ver que ya empezó la primera, creo que eso motivó más nuestra ansiedad. Pero, bueno, tranquilas, entrenando y esperando que sea el lunes para poder viajar. Mati, te quiero preguntar, porque yo me acuerdo, y vos también te debés acordar, Joey, cuando nosotros estamos hablando de la formación de lo que había sido el plantel de la Liga Femenina de Vole y en Atenas. Y la verdad es que se hablaron de muchos nombres, de muchos refuerzos y demás. Bueno, vos te tocó lo más difícil, lo más complicado, entrenarlas y generar una simbiosis, una sinergia entre las chicas y que se pueda dar el equipazo que me imagino que ya a esta altura tienen. ¿Cómo lo llevaste vos? ¿Se generó esto? ¿Cómo es la relación entre las chicas? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Pudimos armar el equipo que la staff pretendió, así que desde ese punto estamos muy contentos. Venimos trabajando desde diciembre y, como decía Angie, muy ansioso por el debut. Un equipo joven, con muchísimo potencial. Y lo que más contento nos pone a todos los entrenadores es la predisposición que tiene el equipo, el trabajo, el esfuerzo, así que estamos muy contentos con la conformación del plantel. Bueno, yo le quiero preguntar a Micaela, es fundamental lo que es el trabajo específicamente en volei, pero también es central la preparación física. Bueno, uno de los preparadores físicos es Pablo Guzmán, que uno también lo conoce por su participación en el plantel profesional del básquet de Atenas. ¿Cómo ha sido esa preparación? ¿Intensa? ¿En algún momento fue, profe, pare un poco? No, la verdad que, bueno, primero buenas tardes. Muchas gracias por darnos el espacio para venir a ver, a volcar lo que es el proyecto que armó Atenas, que la verdad que de mi parte es súper feliz de ser parte. Y bueno, nada, la verdad que yo estaba en Buenos Aires, y desde diciembre que me comuniqué con Pablo, y bueno, la idea fue siempre trabajar en conjunto, así que, nada, la preparación física yo creo que es fundamental, más que nada, porque la liga es durísima, está mucho más, porque son muchos partidos seguidos, pero yo creo que nos fuimos cada una amoldando a lo que él pedía, y él también amoldándose a lo que nosotras veníamos trabajando, porque, nada, es un plantel nuevo, y bueno, cada una de mi parte, que yo vengo de San Lorenzo, se trabaja de otra manera, pero siempre buscando un mismo objetivo. Así que, nada, súper contenta por todo. Agustina, bueno, a vos en el caso te toca la posición de armadora, venís de Vélez, ¿cómo fue la concurrencia para que pudieses arribar a Atenas? Sí, bastante bien, me pude amoldar tranquila, con paciencia, porque, bueno, fue un año de que no pudimos jugar, y nada, me amoldé bastante bien el equipo, era mi primera liga fuera de Vélez, yo toda la vida jugué en Vélez, y, nada, las Matías y Angie me dieron la bienvenida muy bien, y me siento muy cómoda. Matías, ¿cómo haces para poder, por un lado, lo que te preguntaba Laura, lograr esta sinergia entre todas las jugadoras, y a la vez un componente fundamental, porque uno ve la lista de jugadoras y las edades, y son todas relativamente chicas, el promedio de edad es bastante, bastante bajo, entonces, como que uno carecería de experiencia, salvo algunas jugadoras puntuales. ¿Cómo se compensa esto, y si el rol del entrenador es un poquitito más allá, tiene que ir para llevar esa templanza, esa tranquilidad? Sin ninguna duda, va a ser un gran desafío poder amoldar todo eso que me decís, es un equipo muy joven, pero a la vez tenemos jugadoras experimentadas, con paso en selección, que han jugado mundiales, subamericanos, como, bueno, recién mencionaba Agus, ella juega en Vélez, Mika en San Lorenzo, ha salido campeón de la liga varias veces, entonces, toda esa experiencia, por más de su corte de edad, la transmiten constantemente al resto de jugadoras, al resto del plantel, que son chicas de Córdoba, que están haciendo su primera experiencia, así que creo que el rol de ellas es fundamental, lo están haciendo, y a nosotros como entrenadores, nos dan una mano tremenda desde ese punto. Pero insisto en la predisposición de todas, de los refuerzos, de las jugadoras locales, de trabajar, de no tener miedo, de enfrentarse a las mejores jugadoras del país, y siempre ir en busca de superarse contentemente, así que espero que sigamos por ese camino. Mati, bueno, en parte te pregunto a vos, en parte también a las chicas, ¿no? La liga ya arrancó, algunos de los equipos ya empezaron a disputar algunos de los partidos, ¿tuviste la chance de estar pispiando, si se quiere, espiando un poquito algo de los equipos que van a tener la posibilidad después de estar disputando los partidos con ustedes? Sí, sí, obviamente, hay un montón de expectativas por toda la situación que está viviendo el país. Venimos de un año sin volei, entonces hay que ver cómo responde cada equipo, cada jugador a la competencia. De todas formas, está marcado a algunos equipos que ya se perfilan como candidatos, como lo es Boca, que está jugando ahora, La Rioja, que nosotros tuvimos la posibilidad de jugar amistoso, es un equipo muy fuerte, muy consolidado, con un gran staff técnico, creo que también va a ser uno de los que va a dar pelea arriba. Y en relación a nuestra zona, Gimnasia La Plata va a ser un gran rival, por los nombres que tiene, por el entrenador que tiene, y obviamente San Lorenzo siempre uno de los candidatos a salir campeón. Nosotros no nos ponemos un objetivo de resultado, nosotros queremos tratar de jugar bien al volei, tratar de conformar un equipo sólido, compacto en los diferentes aspectos de juego, y seguramente los resultados van a llegar solos. Agustina, te pregunto particularmente qué significó para vos volver, o en realidad arribar a Atenas. A ver, es una institución que a nivel nacional, obviamente que se lo conoce por el volei, pero sobre todo por el básquet, digo, en el objetivo personal, esto de venir a Córdoba, venir a Atenas, en este relanzar del volei por parte de la institución, qué significan. Y la verdad, muy lindo, muy contenta estoy. Mis papás siempre me cuentan que, nada, Atenas es un club muy fuerte en básquet, y que tuvo jugadores históricos, y cuando me contaron el proyecto, me encantó, dije que sí, muy rápido, y me dieron ansias de venir, y darlo todo, aparte, fue un año también sin volei, y ya quería entrenar, quería jugar, y nada, también las chicas de marketing, me iban contando de a poco, los planes, y muy contenta de estar acá. Angie, en el caso de ustedes, te pregunto más que nada a vos, como capitana del equipo, evidentemente puede contestar cualquiera de las chicas, porque en esta pandemia, en esta cuarentena, hemos estado todos afectados, y claramente ustedes, con el tema de los entrenamientos, no fueron la excepción, ¿cómo hicieron para poderse adaptar? porque la verdad es que, adaptar el entrenamiento del volei, a tu casa, a tu departamento, o a lo que sea que puedas llegar a tener, en donde vivas, no debe haber sido para nada fácil. No, la verdad que no, yo creo que, esta fue una situación, que nos afectó a todos los deportistas, sea cual fuere el deporte que hagamos, así que, fue un, un gran desafío para nosotros, para nosotros, particularmente fue por Zoom, por, nada, nos juntábamos, pactábamos una hora, y nos juntábamos en equipo, y hacíamos lo que no, el plan que nos mandaban, y después quedaban cada uno, hacer algo extra, pero, yo creo que también le pudimos sacar provecho, por otro lado, yo por ejemplo, pude estudiar un poco más, pude, quizás darle más, bolillas, a cosas que, en un año normal, no le dedico, tanta importancia, así que, nada, la verdad que fue un año, para reconstruirse, y, y juntar ganas, para volver con todo. Bueno, Micaela, recién decíamos en la presentación, del noticiero, de que normalmente, siempre hay una jugadora, que es más agua de tanque, normalmente, se condice con la edad, a veces no, normalmente, las jugadoras más grandes, son las que llevan más tranquilidad, bueno, ¿quién es un poco el termómetro, ahí, en el equipo? El que lleva más tranquilidad, y la que no se sube a la ansiedad del resto. Y, ahora, en estos momentos, siento que yo soy la que, medio que está, ahí, tranquilizando, pasa que, bueno, obviamente, yo creo que cada liga, es un torneo distinto, todas tienen una cosa muy especial, todas son distintas, entonces, como que, que nada, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener, y poder jugar varias ligas, entonces, como que, bueno, yo ya sé que pasé por todo esto, entonces, digo, bueno, me amoldo también a la edad de todas, porque soy una de las más grandes, y, bueno, me toca compartir cancha, que, por ejemplo, hay una, la armadora que tiene 18, que me dice, ay, Mica, no sé, cómo estás, cómo haces para estar tan tranquila, que yo no puedo, que no, y nada, es relajarse, disfrutar, y más ahora, que, que es un plantel, es un plantel largo, es un plantel lindo, son todas súper compañeras, y, y nada, lo importante es poder disfrutar del voley, hacer lo que nos gusta, y, y nada, o sea, siempre, yo, todos los años me, me planteo objetivos individuales, y grupales, yo creo que, el objetivo, está bien claro, que es, eh, poder jugar bien al voley, poder volcar en la cancha, lo que venimos entrenando tanto, eh, y bueno, nada, y como dice Mati, los resultados van a venir solos, eh, confío totalmente en todo el equipo, en el staff técnico, porque se está trabajando muy fuerte, tanto dentro de la cancha, como afuera, están todos pendientes, todos se ocupan de nosotras, estamos, como que somos del centro, y, y eso también te motiva, y te potencia un montón, porque, porque decís, nada, estamos, vinimos para esto, y, y nada, y creemos que, yo confío mucho en el equipo, que vamos a llegar muy lejos. Mati, bueno, sabemos que el tema del voley femenino, no solamente en Córdoba, en Argentina, en líneas generales, pero hago hincapié principalmente en Córdoba, porque tenemos muy buenas jugadoras, que inclusive están jugando, en el seleccionado argentino, eh, ha crecido muchísimo, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión, con respecto a las jugadoras, que están recién quizás empezando, o tienen la posibilidad de estar jugando, disputando, como por ejemplo, la liga argentina, más que nada, pensando a futuro, y la proyección que pueden llegar a tener las jugadoras. Sí, esta liga va a ser una de las ligas más federal, hay muchísimos equipos, 16 para ser una liga femenina, es bastante, y equipos del resto de la provincia, del interior, no solamente Buenos Aires, como venían siendo las ligas pasadas. En nuestro caso, Atenas va a dar la posibilidad, a las jugadoras cordobesas, no solamente Capital, sino del interior, tener a su alcance, un equipo de élite, un equipo que intenta, y está trabajando para ser profesional, cuando antes tenían que viajar a Buenos Aires, para seguir compitiendo, para buscar un futuro en el volei, o viajar a Santa Fe. Hoy en día, Atenas da esa posibilidad, nuestro plantel está conformado, por muchísimas jugadoras jóvenes, que van a hacer su primera experiencia, y bueno, es un objetivo del proyecto, que sea para toda la provincia, que todas las jugadoras de la provincia, puedan tener a su alcance, como decía recién, este volei profesional. Y nosotros, con las chicas, estamos trabajando, un montón, para bueno, cuando llegue ese momento, de debutar, de hacer sus primeros pasos, en el volei profesional, que puedan estar a la altura. Bueno, el mayor de los éxitos, la verdad que, el agradecimiento a las chicas, a Matías, por habernos visitado, en este momento, en la cuenta regresiva, de lo que es, la presentación, el debut, para ellas, en lo que es esta competencia, la Liga Argentina, por eso, si recién se están sumando, a la entrevista, están acompañándonos, están en otro de los sets, con el tapabocas, porque no quieren dejar ningún detalle, y todas quieren estar, dentro de cancha, eso es un problema, que tiene Matías, ¿no?, de quién planta, cuál es el equipo, que planta en cancha, pero bueno, ya se lo preguntaremos, en otra ocasión, simplemente, el agradecimiento, a los cuatro, y el mejor de los éxitos, para esta Liga Argentina, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, allí, nos tenemos, a los protagonistas, a las protagonistas, de Atenas, en lo que es, el volei femenino. Gracias.